¡Suscríbete al canal! Así que deja tu like, comparte este vídeo, activa la campanita y hay muchísimas, muchísimas novedades en esta nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Bienvenidos a la Saiyan Squad! Como siempre, es un placer estar con ustedes, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Bien, Saiyans! Antes de nada, antes de comenzar, se ha filtrado hoy en el Twitter de Nanko Bandai versión americana Amigos como Titan, un montón de amigos han empezado a enviar el tuit y cuando he visto el tuit lo he tenido que retuitear Vamos a... bueno, que sepáis que ahora está el evento de Freezer, ¿vale? Antes de nada, que sepáis que está el evento de Freezer activo y que podéis jugarlo, ¿vale? Bien, vamos a lo importante, nueva actualización el 20 de marzo. El 20 de marzo cambiarán bastantes cosas en Dragon Ball Xenoverse 2 Eh... el 20 de marzo creo que es el miércoles de la semana que viene, sí, correcto Y es que va a haber un nuevo servidor en el sistema Playstation 4 para Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto va a traer ventajas e inconvenientes y lo vamos a explicar todo aquí en este vídeo Para todos ustedes, Saiyanos, para que tengáis información y sepáis qué es lo que va a pasar y no os... digamos que no os pille de sopetón, ¿vale? Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir por partes... eh... eh... tengo las capturas aquí, perfecto Primera captura, ¿vale? Eh... está en inglés, vamos a intentar traducirlo Why moving to a new server? ¿Por qué nos movemos a un nuevo servidor? Y es que el 20 de marzo tendréis una nueva opción en Dragon Ball Xenoverse 2 En la cual vais a poder entrar a Conton City original o al nuevo Conton City, ¿vale? Lo han llamado el nuevo Conton City Esto se debe, según pone aquí, we moving to a new server ¿Por qué nos movemos a un nuevo servidor? Eh... the Dragon Ball Xenoverse 2 PS4 server is managing thousands of data from time Patrolos missions and fights across time and space Today we need to move, either to migrate, eh... on a new server to get more space and to keep up this performance Ok, ¿qué significa esto? Pues bueno, básicamente, ¿por qué nos movemos a un nuevo servidor? ¿Por qué se lleva todo a un nuevo servidor? Pues bueno, aparte de estar programando el netcode Para que funcione todo de forma correcta, de forma, eh... sin lag y que podamos hacer emisiones Y no hayan tramposos, mueven todo el contenido a un servidor, ¿vale? A un servidor más potente y más grande, ¿vale? ¿What shall I do to move a new server? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos vamos a mover al nuevo servidor? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo siguiente Tú vas a poder loggearte en un nuevo Canton City, ¿vale? En un botoncito, en un apartado, al entrar al videojuego que ponga Nuevo Canton City Entraremos ahí, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues puede que un poquito de vuestros datos se pierdan Por el camino, entonces, Nanko Bandai recomienda recoger todos los regalos, ¿vale? Antes del 20 de marzo, iros al centro de regalos Recogerlos todo porque va a haber un cambio increíble Lo están preparando todo para algo mejor Por tanto, vais a tener que coger todas vuestras bandillas TP Y todas vuestras informaciones, amigos que tenéis en la lista de favoritos Yo, por ejemplo, creo que no tengo ningún amigo en la lista de favoritos Los vais a tener que guardar, ¿vale? Los vais a tener que guardar porque puede que perdáis un poquito de datos Así como estadísticas y demás, ¿vale? Pero tranquilos, porque se va a solucionar Seguimos, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el examen? ¿Se cerrará? El server current va a permanecer disponible Sin embargo, mantengan en cuenta No hay más de datos de los eventos online Con este usuario en este server Desde el 20 de marzo You will be given the choice to select original content city or new content city You can choose the move from original city to new content city anytime, ¿ok? Crystal Raid online matching, parallel quests, and the spare missions will remain available on original content city As of today There is no data announcement Of the termination of the original content city Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Saiyans, vais a tener dos content cities El nuevo y el viejo, ¿vale? ¿Vais a tener misiones paralelas? Misiones cristales, misiones expertas y demás Sí, en el viejo, según entiendo aquí ¿Vale? Y el nuevo va a tener poco a poco todos esos eventos ¿Vale? Pero tras la migración puede que se pierdan datos ¿Vale? Puede que se pierdan algunos datos ¿Vale? El modo cristal, las misiones expertas Las misiones cooperativas Van a estar en el modo original En el antiguo Mark, ¿puedo volver a mi modo antiguo de content city? Sí, vais a poder jugar en el modo antiguo de content city Sin ningún tipo de problemas Pero el más rápido, el más potente El más, con más consistencia Va a ser cuando lo veáis Entrar en el nuevo content city Por norma general No deben de borrarlos los datos, ¿vale? Pero podría ser que algunos datos desapareciesen Por eso os cuentan Pues bueno, que tenéis que guardar Pues todo lo máximo posible Y coger los regalos de la tienda y demás Luego vais a poder emigrar Vuestra cuenta al nuevo content city ¿Qué pasa? ¿O qué voy a perder? ¿Qué es lo más probable que vaya a perder cuando me emigre a un nuevo servidor? ¿Vale? The following information will be lost during the emigration Todo lo que se puede perder durante la migración Elemented rank match point El rango que habéis jugando en online se puede perder No quiere decir que se vaya a perder Se puede perder Resultados updated Kaiji tournament Resultados de el torneo mundial que se juega online Se pueden perder los resultados Online event rankings Los rankings en el online se pueden perder The present history La historia presente La historia que habéis cursado se puede perder Si se crea una mala migración Presence remaining and the game service ¿Vale? Regalos que no hayáis adquirido En el centro de regalos Que hayáis dejado ahí para coger en un futuro Se pueden perder durante la migración Online titles Títulos online se pueden perder también Apuntad eh chicos Favorite list history Los compañeros en la lista de favoritos Se pueden perder durante la migración Y players meet history Los jugadores que tengáis alojados También se pueden perder durante la migración Esto no quiere decir que se vaya a perder ¿Vale? ¿Cómo nos van a compensar al perder datos? ¿Cómo nos van a compensar al perder datos? Todos aquellos que se conecten Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril Y hayan perdido información Van a ganar 500 medallas TP 500 Eso da para bastantes sobres ¿Eh? 500 da para bastantes sobres Vale, lo que quiero decir aquí Es que van a intentar Devolver todos los títulos de evento Todas las informaciones Durante la migración Muy importante para prepararte Para un nuevo evento Una nueva etapa en Xenoverse 2 Han decidido ampliar el servidor Eso significa que van a meter algo más grande Porque los serv... La gente Los datos de la gente que hay alojada En el servidor de ahora Digamos que no caben ¿Vale? Eso es algo realmente increíble Realmente increíble Se viene una nueva etapa en Xenoverse 2 Y muchos decían que no Canales grandes decían que no El tiempo nos vuelve a dar la razón Es increíble esto Vais a poder jugar offline En el modo original y en el modo nuevo Sin ningún tipo de problema Quería enseñaros esto Porque esto significa Que algo grande Va a venir A Dragon Ball Xenoverse 2 Uno no cambia De servidor Así como así Con un juego Que tiene dos años De... De vida Que ya hace tiempo Que ha salido Y ahora voy a reventar a Freezer Para finalizar el vídeo Y me gustaría decir Que he subido un vídeo De One Piece One Piece World Seeker El nuevo One Piece Lo hemos subido a Youtube Y que vamos a estar en directo En Twitch Así que me puedes seguir En la descripción En el canal de Twitch Porque vamos a darle mucha caña Al One Piece Mi primer juego de One Piece Así en... Así de... Fuerte, ¿no? Por así decirlo Entonces Estoy muy contento Porque Dragon Ball Xenoverse 2 Sigue actualizándose Porque el Netcode Se va a actualizar Porque vamos a poder jugar Torneos online Porque vamos a poder jugar De forma épica Al Xenoverse 2 Y la gente se está quejando Ahora porque Esta actualización De momento Solo está para Playstation 4 Pero se espera Que se cambie Pues bueno Pues al sistema de Xbox De PC Y demás Al parecer Playstation 4 Es donde más jugadores De Dragon Ball Xenoverse 2 Alberga Y eso Se nota Y bueno Se vienen las nuevas actualizaciones Chicos Se vienen las nuevas actualizaciones Y la vamos a liar La vamos a liar en Xenoverse 2 Ya lo dije Que iban a haber nuevos DLCs Que iban a haber nuevas actualizaciones Y todo esto se prepara también Para el modo foto Y para un posible Pues no sé Un posible Dragon Ball nuevo ¿No? Mientras tanto Estamos a la espera De que el día 15 Freezer me está reventando Estamos a la espera De que el día 15 Nos enseñen Pues bueno Pues algo Sobre el DLC 9 Algo nuevo Que no sea esta actualización Y bueno Estamos a la espera Muchas gracias Por haber estado aquí Saiyans Muchas gracias Por haberme escuchado En este vídeo Que era bastante importante Enseñaros Que va a pasar el día 20 Para que no os pille por sorpresa Y ya lo sabréis Tendréis la opción De llegar al nuevo Conton City Yo migraría los datos A pesar de que puedo perder cosas Me voy a arriesgar Y voy a migrar los datos Y nada Saiyans Es un placer Haber estado aquí Es un placer Haber estado Junto a ustedes Y haber compartido Esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Si Dios quiere Muy pronto No olvidéis Que tenéis mi canal De Twitch Y de Twitter En la descripción Podéis seguirme Para estar en directo En el One Piece World Seeker Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao 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 chao